Luis Fonsi llegó a su límite, pues lo tienen hasta el copete cuando le hablan de su ex a Samari López. A pesar de que han pasado 14 años desde su divorcio, el tema sigue presente en el tiempo, lo que le hace sentir incómodo y puso a la prensa su estate quieto. ¿Será que está igual de cansado como cuando la dejó en su momento más difícil? El cantante, ahora felizmente casado y con dos hijos, pide que se respete su privacidad y la de su familia actual. Y que se deje de mencionar a su ex esposa. Aunque ambos han afirmado haber superado la ruptura, él siente que es hora de cerrar ese capítulo de su vida. Pero los fans de Ada le dicen que si se le olvida el tema musical al puro estilo de Shakira dedicado a la chaparrita, como le dicen de cariño, entonces, ¿quién tiene que pasar la página? La hipotenusa. Sabemos que tras su divorcio, Fonsi encontró el amor de nuevo junto a Agueda López, con quien formó una familia. Aunque su relación actual es sólida, el pasado siempre lo persigue, lo que le resulta cansado y molesto. No me molesta hablar del tema, pero sí cansa, porque en mi caso estoy casado y tengo dos hijos. Tengo niños, especialmente la niña. Tiene 12 años, es una niña brillante y tiene internet. Luis Fonsi dijo recordar con cariño los buenos momentos que vivió con Ada Mari. Sin embargo, enfatiza que el amor simplemente se acabó y que es hora de celebrar los éxitos presentes de ambos por separado sin seguir vinculándolos en cada reportaje. Lo que viví fue hermoso. Miro hacia atrás y solo recuerdo cosas bonitas. Jamás he dicho algo relativamente negativo de Ada Mari López. Simplemente el amor se acabó y eso pasa. Pero, ¿y entonces por qué le recuerdan tanto a su ex? Y es que en aquellos tiempos el cantante simplemente perdió el amor por Ada Mari y decidió poner fin a su relación con la chaparrita, dejándola con un dolor de una ruptura en medio de la enfermedad que casi le arrebata la vida. Para muchos, la actitud del cantante no fue la ideal. Hasta ahí todo bien, pero la gota que derramó el vaso fue cuando la conductora reveló que su esposo le confesó que no la deseaba como mujer debido a los drásticos cambios físicos que sufrió por el tratamiento de su enfermedad. Él me lo dijo alguna vez, que no me deseaba como mujer y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Y un buen día del año 2016, vemos a Fonsi solicitando que las personas no se hagan de la vista larga y colaboren con los pacientes de un conocido hospital que padecían la misma enfermedad que Ada Mari. ¿Qué ocurre cuando tu hijo, tu hijo, tu hijo es diagnosticado con cáncer? Es por eso que necesitamos de tu ayuda ahora mismo. La hipotenusa por dos. Es por todo esto que quizá él se canse, pero los internautas que no olvidan sigan relacionando a los dos famosos hasta el final de sus días. ¿Sabías del apoyo de Luis Fonsi a esta campaña? Respóndenos en los comentarios. No olvides seguirnos en el canal para más contenido interesante y en nuestras demás plataformas sociales. A continuación te dejamos el video donde Becky G le cierra la boca a Thalía delante de Carlos Ponce y Alejandra Espinosa. Los detalles a continuación. Gracias.